Estamos listos, Martín, ¿le parece? Claro, don Jairo. Éxito. ¿Quién sale tocando el balón? Nada más ni más, nada menos que el jugador Pukki. Dejándolo para Jefferson Díaz. Mira quién va saliendo. Anticipa y le ganan en el sector del medio del campo y la recupera, Gómez Vargas. Pase de profundidad, llegó el rebate. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Jordan Morris, lo abrió el camino, lo pateó y usted lo observó, Martín. Golazo, don Jairo, golazo. El doble movimiento de Morris es espectacular. Primero, la recuperación de la pelota. cómo se resbala el futbolista de Minnesota recupera la pelota Obed Vargas vea nada más el doble movimiento de Morris estaba hacia el sector de la izquierda ve que se va a ganar la pelota comienza a trotar hacia digamos el sector izquierdo o el segundo poste a esa altura y después hace un movimiento hacia el frente para traer la marca de Vauxhall y después le pica la espalda el pase también de Obed Vargas es fantástico a la zona para aprovechar el gran movimiento de Morris y ante la salida de Sinclair una vaselina nada más para clarificar lo que viene siendo esta gran anotación 1 por 0 nada mejor para calificar al arquero me dio la impresión de que salió en forma deficiente al final de cuentas Dyson Sinclair la definición termina haciéndolo ver así Don Jairo Vauxhall mostrando el balón sacando arriba cabezazo hacia la espalda tratando de recuperar la meta penal sí penalazo se lo cantamos a Raden es el que alcanzó a golpear no hace contacto con la pelota no es Raden es 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 no fallece El gol que meta en el partido a la escuadra de Minnesota. ¡Viene Yeboa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Minnesota! ¡Gol de Yeboa! Con mucha calidad y bien enfocado y a un costado engañó totalmente a Frei Mardin. Sí, demasiado estilo. Silbó el árbitro y ahí es cuando comienza a dar los pasos hacia atrás. Y bueno, a final de cuentas termina anotando lo que viene siendo el primer gol para él. En este partido y evidentemente de su escuadra para lograr el empate. Y de esta manera, creo yo, poderse meter en el jotejo nuevamente. Porque se habían descontrolado a raíz del gol de Seattle. Dos frenos, ¿no, Martín? En la carrera. Viene primero, da dos pasitos. De pronto se frena un poco. Y otra vez. Berota para Christian. Levanta el centro, cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 lazo de Roden impecable, cómo se levanta, cómo echa el cuerpo hacia atrás, cómo enfrenta el balón. el toque sutil, rápido y exacto se mete a un costado imposible para la llegada de Sinclair Martín la va viviendo, no se regresa sino que se espera y la va midiendo muy bien pega tremendo salto ganándole a Díaz él brinca primero antes que Díaz Díaz va hacia atrás y cuando apenas intenta saltar ya está en las alturas Reagan de muy buena manera después lo de Sinclair creo que aunque es un muy buen remate a contrapié, es un arquero muy alto Don Jairo, es un arquero muy alto que creo que si la vive un poco hubiese podido llegar a esa pelota por el medio que buen pase la metió llegó, llegó, llegó tiró, gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol de Minnesota gol, 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 gol trap que recibe y oriente en un mismo movimiento para después meter una pelota entre los centrales y que aproveche muy bien Jeboa con una tremenda vaselina ante la salida de Frey, un arquero de mucha experiencia que sale inmediatamente para achicar, para sorprenderlo, ahí está precisamente Jeboa sin voltear a ver al arquero, sabe que va a salir y que tiene que enviarle el esférico por encima lo pica muy bien y termina siendo un golazo pero para mí el pase es fantástico y la definición también, permítanme decírselo, porque como bien señala son muchos estos dos jovencitos, mire otra vez atención recuperación del balón golazo, golazo gol, 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 gol 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 de Seattle Sander gol gol golazo espectacular qué tiro tan cerrado Rusnak en un remate fabuloso con el número 11 no lo esperaba el arquero no lo esperábamos ninguno para ser sinceros golazo de Albel Rusnak el despeje por parte de Tapias pues es hacia el centro es malo evidentemente tienen sitiado el equipo de Seattle para poder obtener este residuo Rusnak ante la pues la presión floja por parte de Lott es la realidad logra acomodarse a su pierna derecha y desde allí normalmente es dinamita el muchacho pero es tanta la... se acabó no hubo más efectivamente termina el compromiso esto ha terminado ha finalizado 3 a 2 vamos al gol de la jornada Martín sí señor por supuesto para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!